Vamos a presentar una denuncia de una trabajadora cuando ya hace meses yo la recibí en mi oficina, está embarazada la compañera y realmente cuál era su derecho, que le entregaran los certificados, el recibo de sueldo, el ticket de aporte para que ella se diera una obra social, tener los derechos laborales como cualquier obrero, el empleador empezó a tomar represaria contra ella y realmente es triste y angustiante estar en un embarazo de 7 meses que se tenga que estar atendiendo en el hospital público, que realmente atienden bien, pero ella teniendo su obra social y hacer 6 kilómetros todos los días, le redució el trabajo, la trasladó del trabajo que ella hacía adentro de la casa hacia afuera, como un quincho donde está lleno de rata y todo, que mejor que te lo explique ella porque anoche se quebró en lágrimas la oficina y decir cómo va a nacer mi bebé. Digamos que me empecé a sentir mal, empecé a tener síntomas de embarazo, entonces como que ya las tareas que yo venía haciendo se me hacían medio imposibles, ya me costaba, tenía dolores y todo eso, bueno, después fui a hacerme el examen médico y bueno, me enteré que estaba embarazada y de ahí empezaron, digamos, mal, tratándome mal, burlándose de mí más de una vez, como diciendo, bueno, ya nos vamos a desligar de este estorbo, una cosa así. Vamos a seguir la vía legal, pero esto es injusto porque estamos dentro de una ley, tenemos los mismos derechos laborales que los demás trabajadores y lo que quiero decirle a la parte empleadora, que no se confunda, que se asesoren, que se capaciten, porque realmente la esclavitud terminó. Gracias. 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 Gracias.